Buenos días, compañeras y compañeros del claustro, compañeras y compañeras del personal de administración y servicio, estudiantes y familiares, bienvenidos a esta fiesta académica con alegría. Gracias. Está previsto que el acto dure un máximo de dos horas, probamos que permanezca en silencio y sentados en sus asientos durante la ceremonia del acto. En primer lugar, se mencionará a la promoción del grado de relación, se mencionará al grado de la carrera de publicidad y relaciones públicas. Al finalizar la ceremonia, escucharemos en pie al Gaureus Hígico, himno de la Universidad, cuya letra proyectaremos en el video web. Les invitamos a cantarlo con nosotros. Les informamos de que durante el acto se van a tomar imágenes que como acto público podrán ser defendidas en medios de comunicación y redes sociales. La puerta por la que han accedido al recinto será también la puerta de salida. Para su seguridad, les informamos que la puerta a sus espaldas estará abierta como puerta de emergencias. Esperamos que disfruten de esta ceremonia y les deseamos muy felicidad. ¡Aplausos! 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 Esta hora informal en la que cada una de vosotros y cada uno de vosotros os habéis retratado, pues nos vienen a todos los profesores y a todas las profesoras que han estado con vosotros y con vosotras compartiendo estos años, pues la emoción de poderos reconocer como personas imprescindibles. Hay una frase que dice que ninguno en el mundo somos imprescindibles. Nuestra obligación como docentes, como profesoras y profesores de este campus es haceros que os consideréis imprescindibles. Y haceros que os considereis imprescindibles por una serie de valores que hemos compartido, porque entre todo y entre todos hemos conseguido construir un modelo de enseñanza, aprendizaje que os implica y que nos refuerza cada año en no conformar. Y en ese sentido, es importante que podamos deciros que habéis sido una promoción excepcional, una promoción que ha aprovechado a congrecer las oportunidades que hemos pretendido daros en este campus, desde las primeras actividades que se hicieron, desde las primeras clases que pudisteis compartir al entrar todavía con un cierto nivel de despista a este campus, y hasta la última celebración de publicatese, en donde os volvisteis a reconocer como personas comprometidas, estudiantes comprometidos e implicados en un modelo de enseñanza que hemos intentado también construir entre todos en la universidad pública. Defender la universidad pública, defender el que personas que gracias al esfuerzo de vuestros padres, de vuestras padres, de vuestros abuelos y de abuelas, habéis conseguido llegar aquí. Ese esfuerzo que han hecho generaciones anteriores, es un esfuerzo que permite también reconocernos como seres humanos, y volviendo también a Ortega y Gasset, esa frase magistral que decía, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, es algo que tendréis que llevar siempre a la práctica. Cada uno, cada una de vosotras, ha tenido una circunstancia personal y ha tenido que aprovechar o salvar los obstáculos que le planteaban. Hay padres que os han dotado de una biblioteca en sus casas, que os han dotado de la motivación para estudiar, para aprender. Hay padres que no tuvieron la oportunidad de llegar a ese nivel cultural, de tener oportunidades dentro de su propia familia, pero que resistieron y consiguieron superar cualquier tipo de limitación. Eso os construye a cada una de vosotras y a cada una de vosotros. Eso os construye en vuestra bitácora personal, en ese perfil personal, y ahora os permite tener el orgullo de cuando hayáis tenido algún profesor o alguna persona que le dijera que no vais a llegar nunca a la universidad, habéis conseguido superar cualquier tipo de limitación. Y eso ya es un esfuerzo plausible y un objetivo cumplido. Os damos un aplauso para ellos. Os podemos decir que trabajamos en una profesión rara. Rara porque los profesores y las profesoras que se dedican a la educación somos seres humanos raros porque no buscamos ni dinero, ni poder, ni prestigio. Porque el principal reconocimiento es veros aquí y ahora, habiendo llegado a cumplir vuestros objetivos. El sentir que tenemos que daros oportunidades permanentemente. Que no podemos rendirnos. Que no podemos sentirnos aburridos ni en un solo momento en nuestra tarea profesional. Porque si nos aburrimos, si os transmitimos desaliento, ese desaliento llega a vosotras y llega a vosotros. Y ese desaliento se transmite también a la sociedad. Tenemos que pensar en un concepto de que estamos en esa profesión de raros y de raras que permite que podamos compartir espacios y que podamos seguir la política con mayúsculas como lo que significa el perseguir el bien común. Esa persecución del bien común significa que esta profesión, de alguna manera, lo refuerza permanentemente y nos dice que tenemos que apoyaros siempre. Que tenemos que ser profesores y profesoras que nunca tiren la toalla. Y en ese sentido, para mí es importantísimo, yo creo que para todas las personas que estamos en el gránsulo de profesores en este campus, es muy importante volver a subrayar el mérito de vuestra promoción. El que hayáis elegido en esta ocasión a una madrina y dos padrinos en diferentes grupos de la promoción es un gesto absolutamente loable, es un gesto maravilloso, porque generalmente suele haber uno, una madrina, un padrino. Y en esta ocasión, quiero resaltar especialmente la figura de un profesor comprometido y un profesor que lleva con nosotros diez años y un profesor que está a punto de dejarnos, aunque ya le he comentado anteriormente que no nos va a dejar nunca. El profesor Ignacio Tapero ¡Gracias! 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 El señor Ignacio Tapero es un profesor enamorado de la profesión, es un profesor al que habéis vidido en su nivel de exigencia, en su exigencia máxima y por otra parte también, porque no, en sus rarezas como todos los que estamos aquí. Esa realeza me dio mano a exigir a cada una de vosotros el máximo Para poder reforzar ese concepto de profesionalidad Que nunca se puede eliminar Nunca se puede bajar el nivel de autoexigencia Ignacio Trapero es ese representante de los mejores valores de esta universidad De los mejores valores de la profesión Gracias Ignacio Quiero que agradezco también a Madrina, a Noemí, a Alberto, a Marta, nuestra decana A Dania y a Alejandra, a Dania y a Alejandra y a Inoa Que van a dirigirnos luego las palabras en nombre de la promoción Y a todos los compañeros y compañeras de la facultad del PAS aquí presentes A los compañeros y compañeras nuestras de Alfil A María José Aburto que ha también dado este primer mensaje de orientación Para todas y para todos nosotros Antes de dar paso a las palabras de nuestra decana de Marta Laguna Dedicaré unas palabras a que habéis hecho posible Que vuestros hijos y nietos hayan podido llegar hasta aquí Hijos, hijas, nietos y nietas Que como decía al principio Están aquí gracias a vuestro esfuerzo, gracias a vuestro tesón Y gracias a que es importante que reforcemos esa idea De que no hay futuro sin tener en cuenta a las personas mayores Ojalá este país pudiera conseguirse esfuerzo intergeneracional Para reconocer que en el futuro esa idea de poder de la geomitocracia Las personas que ya somos mayores Y que de alguna manera contribuimos a esa consecución de intergeneraciones Pero las personas que vais a defender unos valores Y que tenéis el futuro en vuestras manos Es imposible, es posible, es muy necesario Que reconozcáis ese valor Y que contribuyamos a que este país consiga aprender del pasado Y promover ese futuro imprescindible Vosotras y vosotras sois el futuro Gracias por todo lo que habéis contribuido Gracias por hacer posible Gracias Tiene la palabra nuestra decana Marta Laura Gracias Aplausos 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 Gracias.